Se hizo justicia, que es lo que tanto queríamos. Gracias a toda la gente, gracias a todos los periodistas que estuvieron con la víctima, con mi hija. Ustedes, ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ibañez. Gracias, doctor Ibañez. Yo siempre. Esto lo logró la familia, nos dio un ejemplo de lucha a toda la sociedad de Catamarca y esto es la mejor forma de recordar a Brenda. Y para que se termine en Catamarca el tremendo fagelo criminal del femicidio. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Que se termine el poder, que se termine el amiguismo, que es lo que esto tapaba acá en Catamarca. ¿Tudó, Trudona, que en algún momento el tribunal no dicte prisión perpetua? No, no, la justicia tenía que cambiar. La lucha era incansable y nos tienen que escuchar de una sola vez a todas las víctimas. No, no teníamos dudas de la justicia. No. ¿Es un ejemplo para el mundo esto? Es un ejemplo para todas las víctimas. La verdad que es una reivindicación para todas las víctimas que hoy no están y para las que quedan, para que puedan caminar tranquilas por la calle. ¿Usted puede haber escuchado el benedicto? ¿Sigue pensando lo que le dijo ayer al imputado? Sí, le dije de todo. La verdad que se merecía que no tiene perdón, que nunca va a tener mi perdón. Se lo pude decir al Vera, al Oscar Vera, que tampoco va a tener mi perdón por haber apoyado a su hijo, por haber apoyado en todo y dándole la protección en la cárcel, que tuvo todos sus privilegios, sabiendo con el brutal, cruel y femicidio que hizo con mi hija. ¡Gracias!